Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a Abeja Presumida. Hoy vamos a pintar nuestras colmenas de poliestireno expandido con una pintura de base vegetal natural, ¿vale? Utilizaremos una pintura de la marca Thomas Apiculture, ¿vale? Aquí veis nuestras colmenas, les daremos la capa de pintura, ahora os explicaré qué tipo de pintura es la que utilizaremos, ¿vale? Aunque aquí la tenéis ya, hemos elegido dos colores. Les daremos una buena capa de pintura y las dejaremos ya listas para colocarlas en el apiario. Pero como siempre sabes, dentro intro. Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a Abeja Presumida. Yo soy Tato Muñoz y como hemos dicho, hoy vamos a pintar nuestros cuatro colmenas de poliestireno expandido con una pintura especial que la cual hemos comentado que hemos decantado por la empresa Thomas Apiculture, aquí la tenéis, ¿vale? Que como hemos dicho, es de base vegetal natural de plantas, ¿vale? Pero Tato, ¿por qué hemos elegido esta pintura y no otra? Bueno, lo tengo aquí apuntado, no quería dejarme nada porque, ojo al dato, el por qué nos hemos decantado, como digo, por este formato que, como veis, va en un litro y nos dicen que más o menos aproximadamente, sin ningún problema, podemos llegar a pintar cinco colmenas, ¿vale? Con un botecito de estos, ¿vale? Ojo al dato, pintura para colmenas, importante también, de madera o de poliestireno, en nuestro caso de poliestireno, de base vegetal natural de plantas en formato un litro para cinco colmenas, ¿vale? Elaborada por la marca francesa Thomas Apiculture, es repelente al agua y no contamina. Y ahora, ¿por qué la hemos elegido? Porque es microporosa, antimicótica, antifugicida y sin compuestos orgánicos volátiles ni disolventes y es muy resistente a la intemperie, ¿vale? Así que hemos dicho que es buena tanto para colmenas de madera, ojo, importante por si tienes colmenas de madera, puedes optar por esta pintura o para nuestro caso, que tenemos las colmenas que hemos adquirido, las nuevas colmenas Bitbox, que las vamos a implantar en el apiario. En el vídeo anterior, en el que montamos las colmenas, comentamos que todavía nos tocaba dar una mano de pintura importante para dejar nuestras colmenas al sitio. Así que nada, nos ponemos a pintar y vamos a ver qué tal se nos da el bricolaje, ¿vale? ¡Vamos! 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 Bueno chicos, como veis, hemos terminado de pintar, recordar nuestras 4 colmenas de Adant, esto que tenemos 1 y 2, 3 y 4, ¿vale? Importante, la pintura seleccionada es pintura de base vegetal natural de plantas, ¿vale? Las propiedades que hemos destacado antes, y nada, recordar también que es importante, bueno, que si os interesa este tipo de pintura, que vale tanto para madera, sacar colmenas de madera, como de poliestineno expandido extra reforzado como son las nuestras, ¿vale? Nada, aquí las tenemos pintaditas, evidentemente hay que dejarlas secar, yo he dado varias capas de pintura, ¿vale? Lo más complicado, por así decirlo, o lo que más faena, evidentemente, me ha dado, ha sido ir repasando todas estas entradas que tiene para que cuando carguemos las colmenas podamos cogerlas, y la verdad que vienen muy bien, pero bueno, la verdad que ahora de pintar ha dado un poco más de faena. El resto con el rodillo, habrá gente que tendrá más o menos maña, que acabará antes o después. Bueno chicos, ya veis, aquí os mostramos dos de las cuatro colmenas que hemos pintado, ¿vale? Puede ser que no seamos los mejores pintores que puede haber, pero bueno, creo que han quedado bastante bien, ¿vale? Eso sí, hay que dejar que seque bien, incluso, venga, en el vídeo no ha salido, he tenido que venir un segundo día a repasar un poquito para, bueno, para que quedarán bien bonitas, ¿vale? Varios consejos, lo bueno de abeja presumida, recordar es que aparte de compartir la experiencia que yo voy ganando día a día en este fantástico mundo de la apicultura, aparte de compartirlo, es evidentemente dar mi opinión cuando yo por primera vez, como sabéis, he realizado algún tipo de trabajo como puede ser pintar las colmenas de poliestireno expandido, ¿vale? Consejitos, así como dije, que me recomendaron que debía de pintar las protecciones, ¿vale? Aquí las tenéis, ¿vale? Perfecto, os recomiendo que no pintemos las piqueras, ¿vale? Como podéis ver, no están pintadas, cuando en el vídeo anteriormente sale que sí que están pintadas, y aquí veis el porqué, ¿vale? Mirad. Bueno, una cochinada, no recomiendo para nada que pintéis las piqueras, así que yo recomiendo que pintéis, que montemos las colmenas sin las piqueras, que las pintemos, y posteriormente ya al último paso coloquemos las piqueras, ¿vale? Lo hicimos para que haya dado un mismo color, pero bueno, queda incluso hasta más bonito que quede, pues, en contraste al color, ¿vale? Os recomiendo también una segunda cosita, cuando pintamos las colmenas, las pintamos de dos en dos, porque teníamos cuatro, para poder pintarlas de arriba a abajo más rápido, pero, claro, estos cantos de dentro se quedaban por pintar. Yo, mi segundo día que he venido, he optado por pintar, como veis, un poquito, aquí, ¿vale? Estas partes de aquí, que como insisto, al pintarlo solo por fuera, de arriba a abajo, las partes interiores se quedaban. He considerado que me gustaba la idea de que quedaran también pintaditas por aquí, ¿vale? Así que nada, consejito número dos que me he ido encontrando. Insisto, podrían haber quedado muchos mejor, supongo que, como siempre, la experiencia es un grado y lo de pintar, pues, poquito a poco se te puede dar mejor, pues, ya tenemos nuestras colmenas pintadas, ¿vale? Recordad, nuestras colmenas beatbox de la familia Paradise Honey, que nos han pedido para que las probemos en abeja presumida. Pues nada, un verdadero placer. En el siguiente vídeo hablaremos ya por fin de las ventajas de las colmenas de poliestireno, ¿vale? Esas ventajas que tenemos gracias a este material que, como ya sabéis, hemos dicho, hemos hecho un pequeño spoiler que, evidentemente, uno de los factores es el peso, que no pesan prácticamente nada y, sobre todo, las temperaturas que podemos alcanzar en verano y en invierno les proporcionan mucho, mucho, mucha menos carga de trabajo a nuestras abejas y pueden dedicar o emplear ese trabajo, ese porcentaje de abejas que se dedican a mantener una temperatura estable dentro de la colmena y, por ejemplo, salir al campo a recolectar polen o néctar, ¿vale? Como nada, un verdadero placer, yo soy Tato Muñoz, esto es Abeja Presumida, nos vemos en un próximo vídeo y ya sabes, síguenos en Facebook, en Instagram y, por supuesto, en nuestra página web. Un verdadero placer. Chao.